Música 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 ¡Cantela! Si tú no vayas a un niño ¡Cantela! Tú verás que tú verás ¡Cantela! Para que bailes la mulela Para que bailes tú ¡Cantela! Para que hoy te puse el mundo ¡Oye, que te voy pa' allá! ¡Cantela! ¡Ay, que me lo voy a jugar! ¡Cantela! ¡Eres una liga que no! ¡Cantela! Si tú sabes que va a estar ¡Cantela! Cuando le canto a tu dormir Yo no tengo jugando para ¡Cantela! ¡Oye, que cante la borra! ¡Que cante la borra! ¡Oye, que cante la borra! ¡Que cante la borra! ¡Oye, que 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 cante la borra! ¡Cantela! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cantela! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!